Yo soy de los nietos, soy de 75 años, lo que pasa que a mí me tocó verlo en sí. No, pero después de ese tiempo se quedó mucho de él. Sí, sí. Él y mi padre fueron fundadores de foco. En la memoria que tú tienes, tú has platicado con mis papás. Igual a mi papá, o sea, nunca lo vi, él perdió su vista, no me tocó verlo en sí. No tanto que te haya sacado... Tras de energía, pues mira, el vicio ese que nos ha dicho. ¿Qué puedes decir de donde has estado hablando como comatario de la cabería? De una hija excelente que es mi madre. Y fue este deporte, y detrás de un gran hombre está mi madre. Pues eso lo he dicho. Ya te lo dije, ¿no? No, pero... No, no, está bien. No, porque yo estoy viendo el micrófono de la casa, pues no... Así es, para que no estamos tú por matar. Y a las cámaras. Bueno, de don Andrés C. Tabarba, fue muy gran amigo de mi padre, y detrás de un gran hombre está una gran mujer, mi madre, su bonita barba. ¿Qué le debo? Pues este deporte, su producción, estos valores que me dieron. Soy el número 375, de 110, y por qué vas a ir, estamos en este gran deporte. A ver, otra pregunta. La región de la charrería fue reconocida patrimonio cultural por la UNESCO, patrimonio cultural de la humanidad. Eso es un orgullo para México. Y para ti, como charro, y que en una familia de charro, ¿qué representa eso? Mira, como mexicano, es un gran logro que tenemos este deporte. No lo hay en otro país. En otro país. Como trayectoria que traemos, están mi abuelo, mi padre, y se los estoy juntando a mis hijos. Tenemos en el carrón de la fama a los dos. Pero además, déjame un poco, la esposa también viene de la familia Charra, la esposa es de Colotlán, y ella formó parte también de la escaramuza. Ella es una de Charra de Colotlán, mi papá tuvo el nombre coronado, y ahí nos casábamos, tenemos un 25 años ya casados, tengo dos hijos, y también están. Bien, inicial.